CIMEX Lejos de aquí El día vivirá Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy feroz del puro Que bañada volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una cariño y un adiós En ti quiero equiparte para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol de cada mañana brille más Por cal y vestido las pielas del cabrido Lo que no sé si he vio siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu ador Lloraré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De ti yo viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una cariño y un adiós En ti quiero equiparte para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Pasado ya del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por cal y vestido las quiebras del camino Lo que no sé si he vio siempre quedará Al partir un beso y una flor Un te quiero, una cariño y un adiós Es mi pelo equiparte para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón CIMEX CIMEX CIMEX